Todas las mañanas me voy para la escuela y allí voy a disfrutar. Al ver a mis amigos me pongo muy contenta, pues sé que voy a bailar, a bailar, a bailar, con el rock de la amistad. A bailar, a bailar, con el rock de la amistad. Todas las mañanas me voy para la escuela y allí voy a disfrutar. Al ver a mis amigos me pongo muy contenta, pues sé que voy a abrazar, abrazar, a bailar, con el rock de la amistad. Abrazar, abrazar, con el rock de la amistad. Todas las mañanas me voy para la escuela y allí voy a disfrutar. Al ver a mis amigos me pongo muy contenta, pues sé que voy a girar, a girar, a girar. Paharito, pru, pru. Me gusta cantarte porque eres mi amigo, quiero imaginarte siempre en mi camino. Me gusta cantarte porque eres mi amigo, quiero imaginarte siempre en mi camino. Las notitas musicales vamos todos a aprender. Ven y cántalas conmigo, muy bien las vas a saber. Do, Re, Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¡Soy un niño musical! ¡Muévelo! ¡Muévelo a jugar! Ya la música va a empezar y este ritmo te va a contagiar. Vamos juntos a bailar, vamos juntos a gozar. Mueve, muélvete al compás de este ritmo sin igual. ¡Eso! ¡Todo el mundo ahora! 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 ¡Bomba! 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 Es el momento en que decimos adiós, pero no pronto nos volveremos a ver. ¡Bomba! 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 Adiós.